¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela Pero despierto solo una vez más ¿Cómo lograr creerte de nuevo? ¿Cómo de recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? ¿Por qué ni puedo hablarte? Temo que es así Que ya no hay forma de pedir perdón Que mal, que mal Esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor Oh, que mal, que mal ¿Por qué ni puedo hablarte? Temo que es así Que ya no hay forma de pedir perdón ¿Cómo lograr que aún me quieras? Oh, ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma de pedir perdón ¿Qué es lo que voy a hacer? Oh, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Hay algoercita que quieras geek 17%? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y Y